Es un orgullo, es un honor estar en un equipo de tamaño grandeza, es impresionante, es enorme. Nosotros lo conocemos porque el fútbol te hace conocer a la Olimpia, este es el lugar donde esté. Además tuvimos la posibilidad de trabajar un año en Paraguay que nos daba la posibilidad todavía de conocerlo mucho más cercano. Lógicamente la gente es exigente, hay que acostumbrarse a jugar en este tipo de equipo, pero lo que hay que transmitir desde dentro para afuera, desde dentro para afuera. El contagiar a la gente, no podemos nosotros estar esperando que la gente contagie, ni que juguemos bien, ni que ganemos, ni que estemos agresivos, ni que tengamos dinámica. Hay que contagiarse en el juego, los futbolistas, el equipo, tiene que contagiar a la gente ese ánimo y que la gente se entusiasme viendo jugar al equipo y ganar. Y cuando está en ese proceso de crecimiento y de contribución y no se logra o el tiempo no da, lamentablemente uno se siente un poco dolido. El compromiso es con el club, es con Olimpia, es con la gente, es con los jugadores sobre todo, con la dirigencia en la parte profesional. Voy a repetir el lamento de lo que le ha sucedido, uno nunca quiere estar en estas situaciones, de tener que entrar porque un colega se va.